Música Hola a todos, aquí va Diego10 comentando Y bueno chicos, como estáis viendo, estoy iniciando el tutorial del GTA V Online, vale, para Playstation 3 Y bueno, que os vengo a traer en este vídeo, pues bueno, os vengo a traer para todos los que seáis hackers, vale O los que no seáis hackers, ahora os comentaré Os vengo a traer como saltaros el tutorial, vale ¿Por qué dices esto Diego? Si, bueno, el tutorial no es muy pesado, para algunos si puede ser pesado, para los que hagáis contas como yo y tal Pero bueno, a lo que os vengo Últimamente, vale, no sé si es a mi solo y a un amigo, vale, pero ya van dos personas a las que nos pasa Que si damos a crear nuevo personaje se nos queda en la primera misión, ahí pilla, vale, cagando, cargando, buscando nuevos jugadores Como pasaba al principio de comprar el GTA V para Playstation 3, os acordáis eso que nos pasaba que no nos dejaba iniciar Pues vuelva a pasar esto, vale, yo no sé por qué, pero ya nos ha pasado dos personas, no sé si a más, decídmelo aquí en los comentarios si lo queréis probar, vamos Pero aquí os vengo a traer como hacerlo, vale, es una tool que los créditos se los tengo que dar a Spanish Modding Team, vale, porque es una tool suya Y es muy simple, vale, tiene un botón que vosotros le dais, que pone saltar tutorial y tenéis que darle ahí, vale, ahí lo pongo más dentro Cuando os bajéis del coche, cuando os vayáis a bajar del coche, le dais al botoncito y veréis ahora lo que pasa Se cae el personaje, vale, se cae el personaje al suelo Tenéis que esperaros aquí un rato, vale, no darle a ningún botón ni nada, tenéis que esperar Porque él solo os cargará y de repente os aparecerá en otro sitio Vosotros esperéis aquí un poco y enseguida os pondrá en una sesión abierta, vale Ahora para los no hackers, ¿por qué os traigo también este vídeo? Os he traído el vídeo para los hackers y para los no hackers os digo que si tenéis problemas de esto Si queréis hacer el tutorial con algún personaje porque lo necesitéis sí o sí Me podéis contactar por Skype, que lo tenéis siempre aquí abajo en la descripción, que os lo puedo hacer, vale Es muy simple, si sigue dándole error, si sigue dándole error de que no os deja crear personaje Os lo hago, vale, no hay ningún problema, me habláis por Skype y os lo hago Y no mucho más, vale chicos, esto era también aparte para los hackers para vosotros Ya os he dicho por qué, por si os estáis teniendo problemas me lo decís aquí abajo en comentarios y lo que sea Así que bueno, creía que podía ser útil para los hackers por este motivo Y por eso lo he traído, vale, los que queráis, los que seáis hackers, los que tengáis la Playstation 3 pirateada Los que no la tengáis por nada porque no os sirve Pero las que la tengáis pirateada me podéis contactar por Skype también para que os pase esta tool, vale No la voy a dejar en descripción por problemas de strikes y esas cosas Porque últimamente están muy tiquismiquis con esas cosas y paso de que me metan en strike tonto Así que el que la quiera me lo dice y se la dejo por Skype, vale Sí que los créditos se los doy a Spanish Modding Team, vale, lo tengo que decir en el vídeo Porque es suya, no es mía, ni mucho menos, es suya y por eso se lo doy Lo que pasa es que como no puedo dejar en descripción la tool, pues lo digo Entonces, sin más chicos, como siempre dejar un pedazo de like si os ha gustado Suscribíos, comentar y recuerda que nos vemos en un próximo vídeo Adiós 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 Adiós